El chip de la felicidad, si es externa, será pasajera. Tu felicidad no puede depender de nada, de nadie, ni de cosas materiales, porque al final todas esas cosas, se pasa esa felicidad, ya se aburre uno y necesita como hacer otra cosa para que se llene esa alma y esté contenta y esté plena, entonces para eso necesitamos recuperar nuestra felicidad interna, que Dios ya nos las dio desde que nacimos, el mes de Adar eso te dice, hagas una reflexión para tener esa verdadera alegría que viene de la Nishamá, que viene del alma y que es completa, esa alegría que nadie te puede quitar, no depende de nada ni de tu estado de ánimo ni de nada, esa felicidad ya la tienes en tu chip integrado, solo es cuestión de darte cuenta que tu felicidad no puede depender de nada exterior, sino al contrario, siempre ve hacia adentro, hacia tu ser y vas a encontrar que verdaderamente lo tienes todo, Dios te ha dado todo, empezando desde la vida, desde que empiezas a sentir tu respiración, desde que empiezas a sentir cosas por ti solo, que tienes esa energía, que tienes esa fuerza, que tienes la salud, de verdad, que tienes esa paz, que tienes esa libertad de hacer las cosas, que tienes esa libertad de expresión, hay que agradecer tanto y tanto, y ahí está, Adar te dice que es el mes de la alegría, Dios te pide que estés alegre, y Adar también puede ser de hay que dar, Adar, vamos todos Adar, y al final, cuando damos, nos sentimos llenos y completos, por eso 100% Adar, igual Adar y ayudar, y siempre entregarte a los demás y hacerlos felices, y que estén todos plenos y contentos, y con esa Neshama al 100, los quiero. ¡Gracias!